Tampoco se le va a notar, porque ella tiene bastante grasa de farinato. Se pueden comer sin ningún problema. ¿Y ella qué se lo cree? Mira qué bonitas, vamos. Qué cuca, mira. No. A mí me gusta hacerlas muy grandes, porque yo soy, vamos. No lo hagas. Te lo digo yo. ¿No me apaño con las cucharas? Pues andamos con un cacito. Y la ganadora de duelo de fogones es... Bienvenidos a la segunda parte del duelo de fogones de Ciudad Rodrigo. Si se acaban de incorporar, ya saben que tengo que echarles la bronca, porque ¿qué estaban haciendo? Que no nos tenían puestos en la tele. Suficiente que hoy vamos fatal de tiempo, porque en Miróbriga han decidido elaborar dos recetas. Sopa de matanza y croquetas con el producto estrella de esta villa, el farinato. Por si esto les parece poco, las aspirantes a chef del programa son madre e hija. Dos mujeres que están a punto de saber qué les otorga el rodillo. Eso sí, si dejan de discutir, claro. ¡Dale brillo al rodillo! Que me ha tocado el comodín, loza lavada, lo que me faltaba. Lavar a mano teniendo lavavajillas al lado. Aparte de cocinar, ahora tengo que fregar. ¿Para que no se le olvide el fregar a mano? Trabajo, trabajo, trabajo. Aparte de cocinar. Pues un día se va la luz. Toma ya. ¡Dale brillo al rodillo! Gracias a este comodín, puedo cambiar el voto de un miembro del jurado. El comodín del tongo le ha tocado. Vamos, que ya lo sabéis. Comodín del tongo. ¿Mejor que mejor? Mi madre no se queja, claro, porque le ha tocado el comodín bueno. Me parece bien que pueda cambiarlo. Ya sabéis quién va a ganar. Tongo, tongo. Todo tongo. Tú la cosa a quejarte, hija mía. Mira que te quejas, hija. ¡Ay, por Dios! No la ha usado nadie. Mi madre tampoco. ¿Por qué le vamos a hacer? No te preocupes, hija. Si te todo queda en casa. Tú tranquila. Vamos, seguro que no lo usa. Seguro que no. Vamos, decídselo a vosotros que no lo use ya, porque no va a ser ella la que vaya a romper la tradición del tongo. Pues bueno. Bueno, y si no, que lo use. Bueno, que no, que no lo use. Bueno, que haga lo que quiera. ¿Tiene perdido? Que estoy contentísima. Tener lavavajillas ahí y tener rescate a la mano. Roza, lavada. Vamos a empezar ahora a partir el jamón. Las recetas son sencillas, sí. Lo que vamos a hacer antes de ponernos a partir el jamón es calentar el caldo. El caldo lleva pues huesos de pollo, zanahoria, cebolla, un poco de comino, ajo y una hoja de laurel. Ah, que cuca, mira. Espérate a ver qué truco tiene, porque eso de no hacerlo con directo a mí me molquea un poco. Mientras se va calentando el caldo, vamos a ir partiendo el pan. La boya, que llaman, hemos cogido un pan que tiene bastante miga y al empaparla se empapen bien. Y es un pan de ayer, que está más asentado. Menuda suerte he tenido con el comodín de la loza lavada. Limpia, friega, haz y sin pinche de cocina. Está todos los días con el lavavajillas, pues no me extraña que la pobita no se haya quejado. Vamos a pelar los ajos. Hay que hacerlos en láminos para sofreírlos. Y mientras se fríen los ajos vamos a picar el jamón. Y ahora vamos a echar el jamón para que se dara un poquito. No he echado todo el jamón a las sopas porque me parecía que iban a saber más a jamón que a lo que es a sopa, al caldo. Y no, no por no fregar el plato, porque hay que fregar el plato, pero es que yo creo que ya era bastante jamón. Ahora vamos a refreír un poquito el pan. Vamos a echarle una cucharadita de pimentón. Le vamos a dar una vuelta. Y le vamos a echar el caldo para que no se nos queme. El pimentón agridulce, porque en nuestra casa, y eso sí que es verdad, nunca usamos el pimentón dulce. Siempre, siempre agridulce. Y las dejamos tres minutos y ya está. Vamos a partir el farinato para hacer las croquetas. En Ciudad Rodrigo somos mirobrigenses, pero también nos llaman farinatos. Como no nos hemos puesto de acuerdo en que fueran las sopas solas, las coquetas no sé cómo me saldrán porque es la primera vez que las hago. Ya tenemos aquí el aceite, el farinato, lo esencial es que hay que freírlo muy calentito. Con estas tajaditas vamos a tener suficiente. Todavía tengo dos sartenes del ajuar de boda. Es con la que he estado haciendo el farinato. Por eso encima también va a ser más rica la croqueta. Vamos a poner la leche caliente, porque esto es un pequeño truco, para que las croquetas queden un poquito más blancas. Unas ramitas de perejil. Para hacer la bésamele, esto es un truco mío. Esto, pues oye, de viejas, este es un truquino de viejas, porque las jóvenes no saben casi para qué es el perejil. Un poquito de ueno en moscada. Un poquito de pimienta. Para hacer la bésamele. Para machacar un poquito el farinato. Eso será el farinato para añadirle, para hacer las croquetas. Echamos un poquito de mantequilla, para que queden más finas. Con un poquito de rebolera. Esto le damos así unas vueltas para que se haga la harina. Y ahora le echamos la leche. Que hay quien dice, hay que echarle la leche poquito a poco. Yo no, yo lo hago todo laboruto. Vamos a pescar los huevos. Uno, dos, tres huevos. Y cuatro huevos. Estamos. Bueno, ¿qué? ¿Cómo llevas esto? Pues aquí ando, mira, las sopas ya están terminadas. ¿Cómo que has terminado? ¿Y qué te queda? Pues me queda eso que me traes tú. Pues claro que te queda. ¿Pensabas que habías terminado o qué? No, me queda de las croquetas. La masa de las croquetas nos las trae Bernardo, que es mi chico. Pero bueno, ¿y qué hace allí mi yerno? Las tenía al fresco para que se nos enfriara para poder hacerle la forma porque aquí en la cocina, con tanto calor, pues no se enfriaba ni le podíamos darle la forma. Eso no está bien, que a mí no ha entrado a ayudarme nadie, pero ¿cómo es eso? Pues mira a ver que te quede bien, que tu madre te ha puesto el listón muy alto. Bueno, no, lo pongo en duda. O sea, puede ganar, claro que puede ganar, igual que yo. No hay nada más que hacer, ¿no? No. Bueno, sí, me tienes que fregar porque me ha tocado ver el comodín de la loza. No, 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 yo fregar no, no. Sí, sí. No, que tengo otras cosas que hacer más importantes. Yo luego te friego, luego, me voy. Y no quería que le fregaran a los cacharros. ¡Qué vergüenza! Ya que no tengo yo ayuda para fregar, me tendré que hacerlo yo. Vamos a dejarlo todo limpio para poner a la sartén de las croquetas. Hacemos la forma de la croqueta. Primero las untamos en pan rallado, luego en huevo y luego otra vez en pan rallado. La forma de las croquetas las hago con la mano porque no me apaño con las cucharas. Yo he visto hacerlas con las cucharas, pero no, a mí me gusta más la forma tradicional. Hay veces que las he hecho solamente con el huevo y con el pan rallado, pero parece que le queda más costra con el pan rallado, huevo y pan rallado. ¡Hala! ¡Uy, chocolate! ¡Cómo huele! Bueno, bueno, bueno. ¿Qué color más bonito tienen las croquetas? Ese color naranja farinato. Ese color que nos caracteriza a los marimigenses. Pues esto está. Con esto terminamos y nos vemos en la cata. Espero que les guste. Pues ahora voy a echar el machado a la bechamel para que salga sabroso y bueno. Ya veréis, esto va a estar bueno. Y ahora vamos a añadir el famoso farinato. No le quiero echar mucho para que no tenga mucha grasa. Y bueno, lo vamos a añadir ahí. El comodín, pues no sé qué voy a hacer con él. Lo mismo digo, dejar el comodín donde está. Y vamos a decir lo que me tenéis pensado. Lo voy a sacar un momentito fuera ahí para que se enfríe un poquito para poder trabajar las croquetas. Venga. Eso de que ha hecho las cosas más modernas que yo, en una cocina más moderna que yo, pues al remate yo creo que al remate me lleva ya el gorro. Ahora vamos a migar el pan para las sopas, que no tiene esencia ninguna. Esto es coger un pan del día anterior, lo más casero posible, para que tenga más consistencia. Ahora escachamos los huevos, lo primero. Se escachan los huevos, lo que se dice, los huevos enteros. Vamos a ver. Esto, para no andar con una caza pequeña, pues andamos con un cacito. Calamos las sopas, aquí sacudimos, porque queda el ajo, el comino y el poquito tomate. Va a tener algo de diferencia y sabrán quizás cuál es uno y cuál es otro. Para que los huevos no queden enteros, pues se mueve un poquito así, se parten los huevos, porque si no la yema, como la ven, queda aquí entera. Entonces se parte, porque si no uno se comería la yema. Y como dice el refrán, unos andan a las tajas y otros al caldo. No. Tapamos la cazuela y nos queda ya seguir con las croquetas de farinato. Esto ya está rematado. A mí me gusta hacerlas muy grandes, porque yo soy, vamos, un poco burra para hacer las croquetas. Pero bueno, hoy las voy a hacer un poquito tamaño más pequeño. Empiezo a hacer la primera y la segunda a lo mejor pequeñas, pero luego las otras ya me quedan, bueno, enormes. Pero ¿sabéis por qué? Pues porque con una que se coma ya queda uno apañado. Ahora las pasamos por harina, las pasamos por el huevo y al pan rallado. Mira qué color de croqueta, hombre. Esto es, vamos, vamos. Y yo fíjate que no quería hacer las croquetas con farinato. Y fíjate qué bonitas me han quedado. Pero vamos a ver. ¿Quién dice que esto no va a estar rico y bonito? Vamos, por favor. Pero, ¿qué les parece que Rosario mantiene impoluta la camisa blanca? Por eso yo casi siempre voy de negro. Eso es maestría y lo demás son tonterías. Ya les decía yo que era toda una dama de los fogones. Mientras terminan de freír sus croquetas de farinato, se presenta Soraya. Soy Soraya Mangas, tengo 29 años. Soy concejala de ferias tradicionales, comercio y mercados en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Mis abuelos y mis padres son de Ciudad Rodrigo o de la comarca. Estudié empresariales y derecho en la Universidad de Salamanca. Y hice un máster de mediador, de mediación. De Ciudad Rodrigo me gusta todo. Me gusta la vida que tiene en carnaval, me gusta la feria de teatro. Es un pueblo muy activo. Me gusta cocinar, aunque no cocino todos los días. Que sean madre e hija, al final es un plus de competitividad. Y al final, gane la que gane, todo va a quedar en familia. El farinato, como más me gusta, es con huevos fritos, de la manera tradicional. Anda, que tú también, bonita. Decir que todo el día me estoy quejando. Vamos, ya está bien. Bueno, hija, pues no te preocupes. No, encima, no te preocupes, no, mamá, que me ha tocado todo lo peor, bonita. No te quejes tanto, bonita. Voy a ir al salón de la cata porque me parece a mí que a las concursantes se les ha olvidado algo. El gorro deja en paz del gorro ya, porque el gorro me lo voy a llevar yo, que tiene mi nombre y apellidos. Sí, hombre, que te lo crees tú, bonita, que te vas a llevar todo el gorro. El gorro me lo voy a llevar yo. Que os habíais olvidado hasta las croquetas. Ay, por favor, si es que, ¿ves? Tanto gorro, tanto gorro. Tanto discutir con el gorro y nos dejamos lo más importante. Vaya, vaya. Las croquetas de farinato. ¿Qué nos traes? Bueno, pues yo traigo el almuerzo de los farinatos, que se compone de una sopa tradicional de aquí, de las matanzas, y unas coquetas de farinato, porque se empeñó esta en hacerlas y al remate las hemos hecho las dos. A ver cuál es el mejor. Almuerzo muy virgen, sí. Unas sopas y unas croquetas de farinato que sí que me he empeñado yo. Vámonos, que el jurado está a punto de llegar. Ya nos vamos. Vaya por Dios. Yo que estaba aquí tan a gusto. Pues nada, que se lo lleve la mejor, ¿no? Exacto. Soy Leticia Martín, tengo 46 años y soy cocinera y propietaria del restaurante Estoril en Ciudad Rodrigo. Mi cocina es una cocina tradicional que viene desde hace 50 años, donde tomo el relevo de mi madre en el año 2004, fusionada con mi cocina. Nací en Ciudad Rodrigo, es mi tierra, es mi pueblo y voy con él a todas partes. Es un producto que os gusta mucho o no os gusta nada. He llegado a hacer espumas, aires, bizcochos con el farinato. O sea, he elaborado infinidad de recetas en mi restaurante. Me llamo Carlos García Medina, tengo 59 años y resido en Ciudad Rodrigo. Soy artista de profesión y me gusta mucho la etnografía. Soy nacido en Ciudad Rodrigo y mi familia desciende de Ciudad Rodrigo, aunque no he sido criado. Desde hace treinta y tantos años resido en Ciudad Rodrigo. Me gusta la cocina y creo que es fundamental en la vida del ser humano, la buena cocina sobre todo. Y eso de vez en cuando, lo que más me gusta es la cocina tradicional. Un buen cabrito al estilo de la tierra, un buen tostón. Soy Eugenio Bernal, tengo 51 años. Regento actualmente el hotel y el restaurante La Bodega de Ciudad Rodrigo, propiedad desde 1936 de mi familia. Nací en Ciudad Rodrigo, mis padres son de Ciudad Rodrigo. Las tradiciones de Ciudad Rodrigo son muy bonitas. El campo de Ciudad Rodrigo y todos nuestros productos de la estrella, efectivamente, es el farinato. Somos milobrigenses, pero sobre todo, como se nos conoce, como farinatos. Me gusta cocinar, de hecho, bastantes platos en los restaurantes, aunque actualmente es mi mujer Eva la que se encarga de elaborar todos estos platos y que compartimos muchas veces una elaboración de un plato. Y en casa cocino bastante. Hola, miembros del jurado. ¿Venís con hambre? Sí, sí, por supuesto. Os presento el primer almuerzo, un almuerzo de los farinatos y este segundo es almuerzo mirobrigense. Por orden de las concursantes, debéis empezar primero por el aperitivo, que son unas croquetas de farinato, para continuar con la sopa. Que aproveche y que seáis justos al juzgar, que gane la mejor. Gracias. Todas las horas del día, los 365 días. El farinato, como más me gusta, huevos con farinato y sobre todo para almorzar, eso de las 11 de la mañana, unos carnavales en día de fiesta. Junto con el farinato, este tipo de sopa de matanza, sopa castellana, se lleva haciendo durante toda la vida. Es un plato característico de Ciudad Rodrigo, aunque se le dan otros nombres, sopa de ajos, sopa castellana. Es una elección muy correcta. Vamos a empezar por el almuerzo de los farinatos, pero como nos han dicho, vamos a empezar primero por las croquetas. Pues vamos a proceder al almuerzo de los farinatos. Pues ahora tenemos el almuerzo milobrigense, estas son las croquetas y aquí está la sopa. La croqueta me ha parecido increíble. Saben a farinato y tienen un sabor, por decirlo de alguna forma, a la tierra. Saben a esta tierra. Con una besamel fina, súper agradable al paladar. Punto perfecto de jamón, de ajo, el huevo bien. Yo, a mi parecer, el huevo también lo hubiera cuajado menos. La sopa estaba muy buena. Consistente. Buenísima, pero... Quizás fuera un poquito excesivamente fuerte. Le sobraba un poquito de pimentón. Tenía demasiado pimentón. Se encontraban esos aromas y esos sabores del comino, un poquito el picante. Estaba todo muy bien unido. Demasiado contundente. Muy amorosas, muy tiernitas. Bastante más suave ya. Demasiado cargada de farinato. Con un toque a azúcar. Tenía un toque más dulce. Un toque muy suave y, bueno, estaba muy bien. El anís, sobre todo, salía bastante. La sopa me ha gustado mucho. Y esta es un poquito más suave. La sopa le faltaba bastante, bastante potencia. Se quedaba muy perdida. Estaba aromatizada. El huevo, desde luego, nada. El huevo totalmente cuajado. Más para el gran público. Más suave, a lo mejor, en los tiempos que corremos, que efectivamente en la cocina ya no se pide esos platos tan picantes, tan fuertes. Muy difícil decidirte por uno, ¿no? Me dicen un compromiso. Ese es mi caso. Me ha gustado más una sopa y más unas crocretas. Si hay que elegir uno, pues lo elegiré. Total, totalmente diferentes. Se ve que están hechas con amor, con esencia. Mi voto es... Voto por las croquetas Farinato y luego voto por la sopa Milobrigense. Si es que esto ya lo veía yo venir, si es que lo dije desde el principio. ¿Cómo hacemos? Si les gustan más las croquetas de un almuerzo y la sopa del otro. Vaya con la cabeza pensante de este programa. Nada más, no, 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 de eso nada. Yo soy la cabeza parlante, que es muy distinto. Vale, perfecto. Leo lo que pone ahí. Vamos al veredicto de Ciudad Rodrigo. Sí lo voy a querer, porque si el programa lo tienes, será por algo y hay que usarlo. Y la ganadora de duelo de fogones. Mi voto es para el almuerzo de... El almuerzo de los farinatos. Lo quiero usar en favor de mi hija. Me parece bien. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Me he perdido ahí un poco, perdona. Como no quiero saber nada más, pues ya he ofrecido el comodín a favor de mi hija. Me han gustado los dos platos. Si alguno no me hubiera gustado o me hubiera parecido de calidad inferior, lo hubiera dicho claramente. Y ya está. Pase lo que pase, quedo conforme. Y la ganadora de duelo de fogones en Ciudad Rodrigo es... Mi voto es para almuerzo de los farinatos. Rosario con su almuerzo de los farinatos. ¡Vamos! Encantada de haber ganado, pero yo quiero compartirlo con mi hija. ¡Vamos! Como madre e hija que somos, y nos llevamos tan bien que nos queremos como si lo hubiera parido yo. Ya me puedo morir tranquila como el otro que metió cinco goles. Y dice, ya me puedo morir tranquilo. Pues yo con este programa también. Pues mira, llorando. Y yo como es mi hija también me he emocionado porque lo quiero compartir con ella. ¿Por qué llorona has? El único programa es Llorón. Así es porque haya ganado a mi madre también. Bueno, pero pienso yo por qué me la han dado a mí. ¿Sabes qué pasa? Que como ella es joven, a lo mejor en otra ocasión se lo dan a ella. Y dirían, como ya va vieja, vamos a dársela a ella que tiene más experiencia. Y le queda ya menos tiempo. Mi triunfo se lo dedico a mis tres hijos, a mis yernos, a mi nuera y a mis cuatro nietos. ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ole, ole y ole, usando el comodín para hacer el bien. Desde luego, esta batalla ha sido emocionante 100%. Carmen, gracias por participar y siempre puedes decir que tus croquetas eran las más votadas y que la culpa de tu derrota ha sido de la dirección de este programa. Si por esto que acabo de decir quieres enviarme un farinato de esos que hacéis caseros, apunta duelodefogones.com Con la moraleja de madre no hay más que una y a mí me encontraron en la tele, me marcho. Pero nos vemos en el próximo capítulo de Duelo de Fogones.